Hola querida chicas, tú mojaste como yo cuando viste el nuevo Batman de Robert Patrick Sombertad Pues ahora vas a mojar más con el nuevo producto que te traigo Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo Porque todos somos holgazanes en esta vida, te presento el nuevo almohadazo premium Alex Explosivo Hola mamacita, quiero agradecerte por invitarme nuevamente a tu programa Estafando en Vivo Hace algunos días estaba jugando con mis Barbies y Ken y me pregunté una cosa ¿No están hartos de ustedes de usar piedras, cerdos, perritos y a su abuela como almohada? ¿No están hartos de que siempre pasen mi pobre angelito en navidad? Todo el tiempo estoy harta de eso Pues te cuento una cosa, cuando estaba jugando con mis Barbies como te decía Agarré por accidente un muffin de marihuana que había hecho mi abuela Entonces dije como estoy bien pedo me voy a poner a pensar algo creativo Pero para hacer eso quería más de ese muffin con marihuana pero mi abuela ya no quería tanto Entonces le dije abuelita ven, cuando llegó la agarré del cuello y le apliqué una llave tipo WW Luego bailé quebradita con ella, le quebré la espalda y la mandé a la verga Pobre abuelo, entonces se le enchufre Cuando mi abuela cayó al suelo fue cuando se me ocurrió el almohadazo Dije, hubiese sido diferente Si le hubiera quebrado toda la espalda a mi abuela y le hubiera dejado paralítica Pero hubiera caído en una almohadita como... Si hubiera estado una almohada como esta no se hubiera retorcido del dolor como estaba en ese momento Así que la agarré y la volví a mandar a la verga Qué rico se siente Claro, como tus nalguitas ricas Qué buen piro Agarramos el almohadazo premium y lo vamos a apretujar Cuando hago esto con la almohada siempre me imagino que estoy apretujando las nalgas de Superman Mira como las apreto Y a veces agarro 5 almohadas y me las pongo alrededor Y estoy imaginando que estoy en una orgía de almohadas Y a veces cuando las uso para dormir Les piden una toxina que he introducido en esta almohada Que te hace olvidar cualquier cosa que te preocupa Se me olvida que estoy casado Se me olvida que debo hacienda Que he hecho fraudes contra doctores Y con el almohadazo premium no vas a sentir eso Vas a tener ganas de seguir apretándole las nalgas a Superman Eso es ricura Qué rico Esto que estás viendo es ultramente tóxico Es la toxina que le meto a la almohada Porque también le puedes meter cosas a la almohada Y no me vayan a decir que eso es peligroso para el ser humano Esa toxina te hace perder el conocimiento durante 8 horas Las horas suficientes para que un ser humano duerma Entonces esta verga te hace dormir Le metí la toxina Toca, toca, toca Guau, qué rico esto, papi Eso que te dije Esta toxina y la almohada te generan placer El secreto del almohadazo premium es generar placer Que te sientas como una cerda apretando y haciendo cualquier coche Yo te quiero Y en medio de todo eso llega tu marido y te descubre Y te encuentra con la almohada haciendo el amor Y tú le dices ¿Qué ves, perro? Déjame ser Soy soñadora Déjame desatar mis más bajos instintos con el almohadazo premium Claro que sí Todos están mojando el estudio Les recuerdo a todas las holgazanas que no están haciendo nada Que pueden mandar la palabra cerda y... Les vamos a regalar un almohadazo premium Mi problema me decía Mamá, mamá todo el tiempo Pero desde que tengo el almohadazo premium Se me ha olvidado que tengo un chamaco insoportable en mi casa Tan rica como tus nalguitas aguaditas, mamá Yo vivía con mi madre y todo el tiempo ella me decía que yo era un don nadie Y que nunca iba a llegar a ser alguien en mi vida Entonces me regalaron el almohadazo premium y todo cambió Agarré la almohada y la afeccié Gracias, almohadazo premium El almohadazo premium me ha permitido reunirme con mis excompañeros de la guerra de Vietnam Todos los viernes en mi casa Hacemos una linda pijamada A mi esposo ya no se le para y no me complace Así que agarro el almohadazo premium, lo abrazo y sueño que estoy con John Travolta ¡Albohadazo premium! Mi esposo me iba a abandonar por una cabra Así que compré el almohadazo premium Me lo metí en la panza y le dije que estaba esperando gemelos Y así lo retuve ¿Qué es algo calientito y aguadito? Pues son tus nalguitas, mami Tengo que confesar que acabo de probar el almohadazo premium Causó lesiones en mi sistema nervioso pero dormí muy rico Sin duda a Alex Explosivo le has cambiado la vida a toda la gente con este maravilloso invento Pero déjame contarte algo Hay un estúpido en el público que te quiere contar como el almohadazo premium le cambió la puta vida Así que le doy los micrófonos a Anacleto Mejor conocida como Rosa Salvaje como a él le encanta que le digan Hola Anacleto Hola estúpido Hola Oye, te ves muy guapo de azul ¿Intentas coquetearme en vivo? Yo siempre he sido soñadora pero nunca había podido soñar Compré la almohadazo premium Y ahora sueña Oye, ahora soy una estúpida que pasa soñando todo el tiempo Me siento como un colibrí que va de flor en flor Me encanta que sueñes Que para eso es esta almohada Y estoy seguro que la almohadazo premium te ha hecho muy feliz, ¿verdad? ¿Te soy feliz? Felicísima, diría yo Esta almohada me hace sentir como una ninfa que es secuestrada por muchos piratas en medio del océano Me alegro mucho que lo disfrutes, en serio, me alegro mucho Yo también Quiero soñar contigo Sabes que tu esposa y yo somos amantes Sí, claro Espera, tú eres el nuevo ¡Vilma, corre! ¿Qué pasa? Mira, ahí está el lechero No me habías dicho que tenías nuevo amante Soy su nuevo amante Podemos salir los tres juntos Soy lechero y tengo leche para todos Esta almohada está muy rica Pero ¿sabes qué es más rico? Tus nalguitas, mami Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como cipros.show ¡Gracias!